Hola bandita de Custom México, ya estamos de regreso con un nuevo video Y pues bueno, en el Palacio de los Deportes muchos se acercaron a preguntarme Cómo podían cerrar sus coches con tornillos Como ustedes saben, yo acostumbro cerrarlos a presión No vuelo por completo el remache y los vuelvo a cerrar Pero bueno, fueron tantas las preguntas que me hicieron, me sorprendió bastante Y bueno, vamos a hacer un nuevo video de cómo cerrar sus Hot Wheels con tornillos Para hacer el surco del tornillo vamos a ocupar una broca muy delgadita Yo les voy a poner aquí en pantalla la media de la broca Y lo que tenemos que hacer es meter la broca con mucho cuidado sobre el remache Respetando el surco que trae el remache Esto no es de fuerza, únicamente es de maña Vamos a poner la broca con el taladro, no le vamos a poner mucha fuerza Y vamos a dejar que solito, solito vaya entrando Tiene que resbalar, tiene que entrar sin mayor problema Aquí les muestro, ya hay un surco, ya tiene el surco Recuerden que esta pintura la vamos a volver a ocupar Entonces vamos a cuidarla mucho de que no tenga nada de rebaba Porque se puede rayar Vamos a quitar la rebaba Yo lo estoy haciendo con mucho cuidado amigos Porque voy a ocupar esta misma pieza Obviamente ustedes lo pueden hacer sin tanto cuidado Pero sí, también lo hago muy despacio para que vean cómo se hace Vamos a hacer lo mismo para el próximo remache Vamos a ponerla con mucho cuidado Con mucha paciencia, recuerden que esta es de paciencia Ya que tenemos listo el surco vamos a ocupar otra broca Esta sí es un poquito más gruesa, es la tradicional que ocupamos Yo les dejo todas las medidas aquí en pantalla Recuerden amigos que si ustedes son pequeños Pidan ayuda a algún adulto, a alguno de sus padres O a su tío, a alguien que sea mayor Para que les ayude a quitar estos remaches Lo estoy haciendo muy despacio y con mucho cuidado para que vean cómo es Vean, aquí ya se voló Ya volamos el primer remache Como saben estoy estrenando cámara Entonces pues bueno, no me acostumbre Me estoy dando unos buenos camarazos Ya está listo, aquí les muestro Vamos a retirar toda la rebaba Vamos a hacer exactamente lo mismo con el siguiente remache Aquí únicamente es retirar la cabecita ya del remache Como ya hicimos un surco ya es más fácil que salga Y voilà, está listo Vamos a prender un desarmador por acá Con mucho cuidado Recuerden que tenemos que conservar la pintura Ya salió Y ya está fuera Obviamente quedan pequeñas rebabas Entonces vamos a quitarlas con mucho cuidado Para que nos permita cerrar Aquí es donde va a entrar el tornillo Ya hicimos un pequeño surco Retiremos todo lo que nos sirve Es muy importante amigos Que retiremos todas las rebabas Para que entre perfectamente nuestro tornillo Nuestra pija en la parte de aquí Pues bueno, vamos a probar Vamos a probar como nos queda la pija Realmente no son tornillos Son pijas Porque tienen una punta más delgada Y se va haciendo más gordo en la parte de atrás Y vamos a darle cuerda La misma pija va a dar la cuerda Entonces pues bueno Tenemos que meterla primero Antes de armar Yo les recomiendo que todo este procedimiento Lo hagan al inicio Por si nos sale mal Podemos despintar la pieza No pasa absolutamente nada Si lo hacemos al final Va a ser más complicado Podemos dañar nuestra pieza Ya estando lista Vamos a meterlo con fuerza Esto es lo que va a hacer la cuerda Con mucho cuidado Y con mucha calma Ahí está Vamos a hacer lo mismo para el otro lado Calma y paciencia Y así se va formando la cuerda Y así se va formando la cuerda Está perfectamente duro La parte de adelante como pudieron ver No agarró tan bien Entonces le tengo que dar un poquito más de profundidad Le puse nuevamente al taladro La broca delgadita Lo voy a hacer más profundo Es muy recomendable amigos Que hagan esto Cuando esté el remache completo Porque el remache Es la guía para la broca Pero bueno Aquí yo no le medí bien Y todos cometemos horrores Entonces pues bueno Vamos a hacerlo nuevamente Tiene que entrar perfectamente Tiene que amarrar la pija Tiene que estar perfectamente Vamos a probar nuevamente Las pijas tienen que quedar muy duras Tienen que quedar bastante profundas Para que agarre bien el coche Y no se desarme Vean ahí está Ya está entrando más profundo Y queda perfectamente duro Vean que bien quedó Así deben de quedar amigos Ambas pijas deben de quedar Bastante duras Vamos a probar la otra parte Y bueno No me gusta mucho Como está quedando Entonces vamos a hacerlo Más profundo Con mucho cuidado amigos Recuerden nuevamente Les comento Esto es cuestión De maña Más que de fuerza Ahora si Vamos a probar nuevamente Y vean Queda de lujo Vean que belleza Ya quedó listo Vamos a poder cerrar Esta pieza Con tornillos Es una buena manera amigos De cerrar estas piezas Para que no se vea tan mal A mi me gusta mucho Como queda nada más A presión Porque se ve el remache entero Y pues bueno amigos Vamos a aprovechar Que ya lo tenemos Desarmado Vamos a hacer Vamos a pasar De hacer un juguete A un coche de colección Vamos a poner Unos bonitos tampos Estos tampos amigos Los van a poder descargar De la página De custom Mejico Lo pegamos al coche Es un procedimiento Muy muy sencillo Luego retiramos La humedad Con un pequeño paño Y vean Queda bien bonito Mucha gente Me ha preguntado Que particularidad Tienen los tampos Dical El papel Dical Es un plástico Muy muy delgadito Entonces al ser tan delgado No se ven bordes Y se ven geniales Vamos a poner otro tampo De la misma forma Esto es lo que les comentaba Se divide en dos Le quitan la parte de abajo Y lo pegamos Los tampos Dical amigos Son como las Los tattoos Que los poníamos de niños Los que los poníamos en la piel Es exactamente el mismo material Y vean Quedan de lujo Quedan muy muy padres Y bueno amigos Esperen muchas sorpresas Estamos por llegar A los 50 mil suscriptores Vamos a regalar Una pieza o dos Vamos a ver Que tal se pone Solo estamos a la espera De llegar a los 50 mil suscriptores Por favor Si aún no se suscriben Suscríbanse De verdad Me apoyan mucho Suscribiéndose Para poder hacer Más tutoriales Más visitas Más de todo Para ustedes Esta pieza La voy a retocar De tampos Para hacerlo de concurso Para hacerlo Un coche de drifting Un coche muy muy bonito De carreras Vamos a hacerle También un camber Es bueno Nuevamente les muestro Únicamente es Ponerle un poquito De agua Esperar a que se separen Y pegarlos Aquí ya lo tenemos Listo amigos Vean Cuantos tampos Le pegué Le pegué un buen Me gusta mucho Como quedó Creo que se ve mejor Que el super treasure hunt Ahora vamos a ponerle Un poquito de transparente Para sellar Perfectamente Los tampos Y lo que vamos a hacer Ahora amigos Es que en las llantas Le vamos a dar Un poquito de camber Es muy importante Amigos Que vean esta parte Porque vamos a seguir Avanzando en más proyectos Y pues bueno Para hacerlo Únicamente Vamos a doblar Un poquitito La cabecita De nuestro eje Ligeramente Obviamente Lo vamos a doblar Hacia el tipo De camber Que queramos hacer Vamos a hacer Lo mismo Para la otra rueda Tienen que quedar Simétricas amigos Así es que Agarren muy bien El eje Para que les quede Exactamente igual Ya que lo doblamos Amigos Vamos a pegar El eje Aquí esta el detalle Amigos Que tienen que sujetarlo Para que no se mueva Debe de quedar El doblez Hacia el lado Que hicieron Del camber Vamos a pegar Vamos a pegarlo Con un poquito De cola loca Y vamos a agregar Un poquito De carbonato El camber Amigos Lo hace ver Más agresivo Lo hace ver Muy muy padre Esta semana Cayendo el cola loca Vamos a ponerle Con cuidado Yo lo hago Con un palillo Amigos Para que no se me vaya A pegar por completo La rueda Pero bueno Vamos a pegarle Un poquito De carbonato Y ya quedo lista Obviamente Debe de rodar Perfectamente bien Y vean Rueda Perfectamente bien No tiene mayor problema Vamos a medir Que gire Perfectamente La rueda Vean Se ve padre Se ve más agresivo Me gustó mucho Como se ve Vamos a hacer lo mismo Para las llantas De atrás Únicamente amigos Es doblar Un poquito La parte De los lados Pero permitiendo Que gire Y tiene que ser Simétrico Con mucho cuidado Está listo Está listo Vamos a pegarlo Nuevamente El mayor problema Es este Debe de quedar Pegado Del lado Que lo doblamos Entonces vamos a sujetarlo Que no se mueva Porque si no Se va a ver raro La parte del camber Se puede voltear Y se va a ver rarísimo Nuevamente Colado Que carbonato Es muy importante Amigos Que aprendan Este método Porque lo vamos a ocupar Para esta otra pieza Que estamos haciendo Vamos a hacerle Un body kit Entonces Es muy importante Amigos Que se aprendan A hacer el camber Porque lo vamos a ocupar Para la siguiente pieza Ahora si amigos Vamos a armarlo Vamos a ver Que tal quedó Nuestra pieza Ya secó Del transparente Que le pusimos Vean que chulada Que belleza El video Originalmente Era para hacer Un tutorial De como se sirvan Los coches Con tornillo Pues bueno Vamos a ver Si funcionó Aquí están Los tornillitos Vamos a ponerlos Vamos a apretar Se ve muy padre Y voilà Quedó listo Cerrado Con tornillos Que chulada Y pues bueno Vamos a darle Un toque Muy especial Vamos a darle Los detalles Para que se vea Super padre Recuerden Seguirme en instagram En instagram Subimos toda la parte De los detalles También tenemos Algunas historias Y pues bueno En esta ocasión Vamos a detallarla Por aquí Este plumón Es muy bueno Es 95% Cromo Y se ve Super padre Creo que Pocos Customizadores Le ponen En los faros De este plumón Pero se ve Muy padre Me gusta mucho El resultado Que bonito El detalle Es importante Amigos Y este plumón Ayuda mucho Vamos a pintarle También el escape Se ve muy muy padre Me gustó mucho El resultado Y pues bueno También ustedes Pueden pintar Los tornillos En este caso Los pueden pintar De verde Para que se vea Mejor Bueno amigos Aquí ya lo tenemos Listo Platiquenme Ustedes Que opinan De este skyline Yo les voy a dejar Aquí muchos saludos En pantalla Gracias Gracias por ver el video. Si les gustó este video, compartanlo, suscríbanse, denle like, activen la campanita de notificaciones, recuerden que yo soy Toño Alba y esto es Custom México, nos vemos en la siguiente, bye. ¡Suscríbete!